Viene un nuevo año, un año nuevo, todo nuevo. Le deseo a la afición cubana que pase un buen fin de año, que la pasen grande, con mucha salud, mucha prosperidad para el año nuevo. Que sigan viendo el deporte y enseñar el consejo. Que vamos a seguir dando mucho alerón al pueblo. Y vamos a hacer lo mejor posible por mantenerlos felices y contentos.